Es como todo, hay hombres que tienen una verga muy fea Hay mujeres que tienen la panocha muy fea Aquí venimos, aquí venimos, plebada Hay mujeres que tienen, no va a ser puro huevo Hoy Gilberto, hoy Gilberto Y hay hombres que no tienen ni pico, tampoco Aquí venimos, aquí venimos, esos que no tienen pico, no venimos aquí Saludos, saludos plebés, aquí andamos, miren Llegando a Bairaguato Miren plebés, aquí estamos desayunando Algo bueno, algo sabroso No, cabrón Miren plebés, un fresco Siguiente Piena tejer o marchaca? ¿Cómo andas Gilberto? ¿Cómo andas Gilberto? Aquí anda ¡Va a comer chulado! Buen provecho, buen provecho Hola Hola Carola ¿Cómo estás? Aquí estoy ¿Estás sentada en? ¿En él? En el hoyo Estamos nomás todos sentados Pues ya saben La verga ¿Todo bien? ¿Eso es rabanito? Ya me dijeron que anda de ching en la moto Cabrón ¿Están vendiendo a él? ¿Qué te gusta? ¿Cómo están los direños? Como están los dolores ¿Sí? Estoy en el camino ¿Habanderas? ¿Aquí estás para el Edga? ¡Salúdeme! ¡Dale mi tío, plebe! ¡Papá del Edgar! ¡Ay, no más! ¡Oiga! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¿Quién me está hablando? Que no conozco ¡Buen provecho, Gilbertito! ¡Gracias! Más enchiladitas Aquí se llama Restaurar los Naranjos Plebesel, Padiraguato Sinaloa Te lo recomiendo 100% ¿Cómo estás, Mayito? ¿Qué está comiendo usted? Machaca con huevo, chorizo y frijolitos con chimpitín Tortillo negro y todo El maíz negro Marlon ¡Pura enchilada, viejo! ¡Ahí estamos, plebes! Miren Aquí es el Bairaguato, plebes Gastronomía De por estos lados Voy a poner un poquito de frijol para que le pongan hasta aquí ¿Qué quieres? ¿Aquí tiene frijol, vieja? ¿Aquí al lado? ¿Ahí? ¿Ahí tiene frijol? ¿Quieres más? ¿Quieres más frijol? ¡Ah, no, está bien! ¡Estoy en contra de frijol! ¿Con eso ya? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien así! Ya lo vi Es lo que me voy a enseñar yo Carne asada Aquí tengo un... Es el tío más guapo que tengo yo, hermano y mi mamá Saluda la gente ahí ¿Cómo se llama usted? Juan Serrano ¿Pero cómo le dije? ¿Cómo es conocido ahí en el sitio? Kiko Serrano Kiko Serrano ahí Todos los que vayan para Usubutato Que se les ponen una llanta o algo No es llantero, pero sí es muy especial Yo los pancho O lo que sea pico ¿Usted qué? Saludos para todas las razas ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Mira nomás! ¡Así nomás! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Aquí venimos ya entrando a lo... a lo más entrañable de la... de la sierra valliraguatense miren aquí vamos ya esta es la... esta es la entrada al triángulo dorado lo que es Sinaloa, Chihuahua y Durango Bueno plebada aquí llegamos a la comunidad de Tamiapa Saludos para toda la gente que sea de aquí de Tamiapa y de aquí y de aquí viene siendo la familia de la famosa Gilbertona de aquí era el papá de la famosa Gilbertona dice Gilberto aquí en Tamiapa de los Salomón de aquí de Tamiapa de este rancho proviene la famosa Gilbertona plebes aquí le engendraron a la vieja puede ser como el chorro por ahí hay algunos chingados matorrales por ahí por donde salió tan fea apura ¿Para? 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 ... que se va a hacer las pachangas más noches un paquete de tres centones Bueno, pues ya andan haciendo ya los preparativos. Ya llegamos, vamos llegando. Ahí están saludando. La familia, unos. Son familia, otros amigos. Y aquí va a ser el festejo. Aquí en la escuela. Aquí está mi papá. Aquí está mi tío. Es que dice tú vas a dar al da el que haza carta mayor. Ay, mayoría de votos. Ay, ¿y estos pinches? ¿Qué, qué? Porque la cabella ya, 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 ya. Vargas no las sabe valersear. No, ya valiste verga, no sabe ni valersearlas. No, no. Este guarda los tío. Pues si te estoy viendo yo, ¿qué vales verga? Yo no sé ni cómo te desean esto. ¿Qué pasó? No es coche y queda manteca. ¿Cómo, cómo? No es coche y queda manteca. Híjole. ¿Qué le vamos a dar? Tú gira todo el señor. Pues tú barajeale y yo la parto. Barajeale y yo la parto. ¿Ya lo había barajeado yo? Y ya nueve se da y sin cambio. Lo que traiga, que se lo lleve la verga. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Ahí está, gente. Bien barrajeada. ¿Ya viste, no? A la malilla. A la malilla. No, alconquían. Que no le vea la carta abajo. No la vio, no la vio. Se la cambié. Ni uno de los dos la vio. ¿Por qué la cambié? No, no, pues. Ya, ándale acá. Ándale, ándale. No me gusta el sapo paligero. Vamos a ver si no. No. Se apunta a vergui, ¿sabes? Ni a mí tampoco. Ándale. Ándale. Estuvo buena esa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te gusta el jugador? Ya perdiste, ya perdiste. Ya perdiste. Perdí, verga. Te estoy viendo que vales, verga. Mira nomás. Da tu muestra. ¿Qué pasó? No, no, perro. ¿Qué me vas a ganar si te estoy viendo que vales, verga? Cuántas cartas va a pasar aquí, ¿no? Nueve. Nueve. Pobre. Ahí se las puedo dar. No, ya que ustedes no. La tía nos chingamos uno al otro. No, la nueve. Ya nueve. Por eso y a las diez. ¿Cómo vas a ganar? Tienes que ganar a las diez, por lo mismo que ganes a las nueve. No, pues ya son más que. No vas a traer a las nueve. Ya son como a las cuatro ya ahorita. A las nueve no se puede. ¿Para mañana o en la noche? ¿No hay otra? ¿Qué es la noche? Sí, qué bueno, no. Es que además tiene pacto con el limón. Aquí esta Lerga que juega, que está ahí en el juego. Los regimos desde Las Vegas, Nevada. Para este grandioso juego. Pobre. La casa, yo soy la casa. A ver, a ver. Qué bueno. Espérate. Eso es un día. No botan no. No, 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 no. No, 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 no. La pelota no se comienza. A ver, a ver. Eh, mira bien las cartas. Mira bien las cartas. Que no te las vayan a mirar. Ay, ay. Que no te vayan a mirar las cartas. ¡A ver el juego! ¡A ver el juego! ¡A ver el juego! ¡Que no me vuelve el juego! ¡Puro amarillo! ¡Porque nada! ¡Mira! ¡Saca la muestra! ¡O yo la saco! ¡Eso es el que tiene que sacarla! ¡Y yo como le voy a sacar! ¡Que tú la sacas! ¡No! ¡Déjalo! ¡Uno! ¡Esta! ¡Esta! ¡Es un as! ¡Que tenga el cambio! ¡Que tenga el cambio! ¡No! ¡Siempre no! ¿El intercambio? ¡No! ¡No! ¡A ver los monos! ¡Mira Anastasio! ¡A ver los monos! ¡Mira! ¡Como! 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 ¡De por si no hay que hacer! ¡Estoy reburgando! ¡Estoy reburgando! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Endame! ¡Perún! ¡Estoy reburgando! ¡Mira! ¡Cuendré! Porque Porque esta Cuando agarré las botó esta No, pero es que tú no viste Y jaló Jaló una carta Pues esta no vale Fue con la que jaló Y desde allí Mira el cabrón Ya la perdiste Ya la perdiste Lo perdido feo ya Sácale, sácale de aquí No, espérate, no pierdes ni ganas Sácale de aquí A la hora No, no te sirve Oye, pero Saqué mi hijo y los eché aquí No, no te sirve Oye, pero No, no te sirve ¡Gracias por ver! 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 El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará El viento rajo estos versos de ti me enteré que dará ¡Vamos al cielo! ¡Seguro que sí! ¡Con mucho gusto para todos ustedes, los amigos, los parientes! ¡Con mucho gusto! ¡Saludos para toda la gente que se encuentra por aquí presente! ¡Agradecemos el colegio! ¡La presencia en este bonito festejo! ¡La verdad es que muy contentos y muy bonitos de estar aquí con todos ustedes! ¡Los activos muy dichosos! No nomás los músicos, sino también todo el equipo de Rosario Barranco porque llevamos en representación esta bonita comunidad. Es chiquita, pero créanme que esta comunidad ya la conocen y después de esta noche la van a seguir conociendo y va a seguir traspasando muchas fronteras. Créanme que eso va a ser. Y esperemos que no sea la primera y última vez con la colaboración de todos ustedes que esto se pueda hacer más bonito y más grande y es un bien para todos y es algo que uno, la verdad, nos festeja con mucho gusto porque es la unión del pueblo. Y eso nadie lo quita. Y muchísimas gracias a todos los compañeros esta buena noche y gracias, recordemos que se la pasen a todas. A ver, dice más o menos, así vamos a quedar por ahí esto que lleva por nosotros hoy a 701. ¡PREME SULIZA! 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 Porque también fue mejor Dormir esta lima Se me haciéndose un árbol y deja de indicar En la revista de los ríos Lejos y mientras se cargan billetes Dormirle y quiere pisar Es la revista de mi gente Y andan ofreciendo diez milloncitos Por la mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos se sabe Dormirle y quiere pisar Pa' poder ayudarte ¡Vamos! 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 que asuste ver a la gente y la vida de sonido. ¡Oh! 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 Hay que brindar por él, que es anociente, de también por mi que no te dará el poder. Mi compadre mayor, estamos dependientes. Albedo y va. ¡Ah! 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 ...Ondrio que ocupe decirle ese nombre... ...ya es la revista que se llama Porres. Ya está publicado el ruedo o más buscado. Soy por el cual... ...de... ...los cinco millones... Y soy con los...